Listo Salud muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había suspirado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Del despegue, me pegue, me pegue Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando La palabra no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Del despegue, me pegue, me pegue Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Del despegue, me pegue, me pegue Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud This dance is called El Morae